El equipo de Metapam El despeje largo, mira casi de arco a arco Una jugada que la dejan botar Y ahí está el puntazo, un error tremendo de la saga Y aparecería José Hernández, minuto 28 Y ya se ponía en ventaja, era el primer error Y después no logra nunca despejar esa pelota La deja picar por segunda ocasión Y alcanza a barrerse para andar y anotar el 1 a 0 Y atención, mira, otra vez El pelotazo largo Esas pelotas que no lograba controlarlas el cuadro de casa Y el mismo que había anotado el primero José Hernández, minuto 33 Y anotaba el 2 a 0 La gente de Metapam no se lo podía creer La misma fórmula, ahí está la prolongación Y el toquecito por arriba Una definición muy buena Por cierto de José Hernández Porque lo hace con la potencia suficiente Para bañar al arquero de Metapam Pero suficiente para anotar el gol El segundo de martes Y después de esta jugada Penal Aquí vamos a ver la imagen Intenta sacar el centro Mano Penal Sin discusión Esta es comomente la mano Cuando la pelota ya iba buscando el centro del área Nicolás Muñoz Trataban de confundirlo Trataban de distraerlo Era el duelo Que ganaría por cierto Nicolás Muñoz Con este disparo pegado sobre Sector de la derecha Era minuto 64 Y un gol que también por cierto Le daba la esperanza al equipo calero De poder revertir ese marcador adverso Todavía mucho tiempo por jugarse En su casa Una casa muy difícil Decíamos al principio de De llegar y vencer al cuadro calero Ahí está inalcanzable Para el guardameta de Atlético Marte Pero Eso le pasa por andar limpiendo Es un triunfo y una revancha dulce Para Marte Porque hay que recordar Que es el equipo que le quitó el torneo anterior Fue Metapam Sin ser más ¿Se acuerdan? En aquel partido en el que remonta De manera increíble Hoy se tomó la revancha a Marte Y después de esta jugada El disparo El árbitro que ya estaba sancionando penal Aquí va la pelota sobre el área El defensa que La alcanza a puntear Pero Se equivoca Y después la salida Del guardameta Hernández que comete la falta Se vendría El cobro Y el disparo de Eric Molina Minuto 72 Y anotaba el 3 a 1 Buena victoria Gran victoria Para Atlético Marte En condición de visitante De una cancha muy Muy difícil 3 puntos más Venía de ganar Atlético Marte A Dragón Y ahora consigue también Otra victoria En condición de visitante Ahí estaba Eric Molina Este volante De Atlético Marte Que también Es parte fundamental Para lo que está Consiguiendo Para lo que consiguió La temporada pasada Y para que también Marte Sea protagonista En este Clausura 2014 Así terminada el partido Con el 3 a 1 A favor de Atlético Marte